Diputados reducen la edad para la pensión de adultos mayores a 65 años. La Cámara de Diputados aprobó en general una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos mayores de 68 a 65 años y elevó a rango constitucional programas sociales creados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las propuestas que buscan beneficiar a un mayor número de personas con recursos económicos fueron respaldadas por unanimidad de 483 diputados en el recinto legislativo de San Lázaro. El dictamen avalado no solo implica la reducción de la edad para las pensiones de adultos mayores, sino que también eleva a rango constitucional programas como la pensión para personas con discapacidad permanente, el programa Sembrando Vida, entre apoyos a productores, pescadores y campesinos.